Buenas tardes a todos, antes de nada que te dé culpa del narciso, que iba a venir a hacer esta pequeña intervención, pero estaba en el momento de la sierra que me mando con Pachi López, que le han pedido que por favor acudiese, entonces me ha pasado que estuve un arrepentido de los presupuestos, sé que teníamos muy poco tiempo, y nos gustaría resaltar lo que desde el Partido Socialista vemos más importante. A grandes rasgos queremos destacar que los gastos de personal han disminuido un 5% en los dos últimos años, y que esta reducción de 1,5 millones de euros se debe a la disminución de la cantidad y al sobreesfuerzo de los funcionarios, y que además viene impuesta del gobierno de la nación, por tanto no es un logro de plagio popular y no debería venderse como tal. Importante también lo relativo a los gastos financieros, es decir, lo que el Ayuntamiento paga a las entidades de crédito. Lejos de disminuir, se lo fijamos en los últimos dos ejercicios, han crecido hasta un 20% más, es decir, el Ayuntamiento paga un 20% más a los bancos. El capítulo de gastos, las inversiones reales, ha variado un 85% en 2014, es decir, en dos años ha disminuido prácticamente hasta la mitad. Y este capítulo es especialmente importante porque es el que se destina a sufragar gastos de los bienes que son patrimonio de todos, como pueden ser los colegios, las vías públicas, etc. Y en este capítulo resalto un 85% de evaluación. En cuanto a gastos, es bastante reseñable que el mantenimiento y la conservación de las zonas verdes se destina a un 3,6% menos que el año pasado. La promoción del comercio, un 2,5% menos que en 2013. El producto de limpieza y de aseo, el recorte, llena al 30%. El alumbrado público y el mantenimiento de edificios se reducen a la mitad. Pero, por contra, el Ayuntamiento ha decidido destinar mucho más recursos a las fiestas. Reduce todas estas partidas, pero en 2014 se gastará un 81,31% más en esta materia. Y también se destina un 35% más a gastos financieros. En cuanto a los ingresos, es muy reseñable desde nuestro punto de vista, desde el Partido Socialista, que se reduce un 67% la tasa conectada de vehículos de la vía pública, lo que evidencia que en estos últimos años ha estado sobrevalorada, que han estado cobrando de más. Se reducen las multas urbanísticas, tributarias y de tráfico, en algunas ocasiones hasta el 50%, aunque crecen considerablemente paralelamente las multas por inflación en la convivencia ciudadana, que pasan de 28.000 a 99.000 euros. En el capítulo cuartos de Moledor, todas las transferencias de la CAMP se reducen considerablemente. Por ejemplo, en servicios sociales, un 62%. Y por las escuelas infantiles o por los programas de Igualdara, reducciones del 25%. Por el convenio de la VESCAM de la policía se deja de percibir 640.000 euros. Y la Comunidad María aportará a San Sebastián Doloretes 1,5 millones de euros por el programa Prisma, que no tenía consignación el año pasado, lo que hace que este capítulo aumente y no es caso 1%. Para terminar, me gustaría resaltar algunas propuestas que desde el PSOE consideramos oportunas, como sería la reducción del capítulo 2, respecto a la elaboración de estudios y trabajos técnicos. Este capítulo atiende a 5,5 millones de euros y si hubiera bajado unos 60% desde 2012, sigue siendo un importe muy elevado a la gente entender. Y entendemos que parte de estos trabajos podrían ser asumidos por los empleados municipales y así se podría rebajar el capítulo aceptado. Es muy importante que el Ayuntamiento de San Sebastián Doloretes insta a la Comunidad Autónoma de María que equipa los convenios y acuerdos vigentes que tengan repercusión económica para el municipio y sobre todo hacer una gestión eficiente del patrimonio municipal. Para así que el Ayuntamiento pueda obtener ingresos de espacios que en la actualidad estarán infraestructurizados. Además de esta disposición, parece que nos he elaborado un amplio resumen de los presupuestos que si alguien tiene interés en conocer, pues no le damos ningún problema en compartir o en poder decir así posteriormente. Hay una página web que lo podemos colgar para que sea accesible por lo que quiera. Y para ahí dentro es todo, yo creo que tenemos que saltar. Vale.